Él es Jair. Le encanta el fútbol, andar en bicicleta, jugar con su hermana y pasar tiempo con sus padres. Sin embargo, no siempre puede hacerlo, pues desde hace tres años fue diagnosticado con leucemia o cáncer en la sangre, como se conoce comúnmente. Yo no sabía en realidad qué era la leucemia. O sea, cuando yo lo llevé, el doctor me dijo, no, pues su hijo tiene sospechas de leucemia. Entonces, sabe ignorancia, creo. Entonces, yo le dije, ¿sabe qué doctor? Pero ¿por qué no me lo da con medicamentos y me lo llevo a mi casa? Me dice, sinceramente, ¿usted no sabe qué es leucemia? Y le digo, pues no, porque en mi caso, en mi familia, en la de mi esposo, no ha habido problemas de personas que hayan padecido cáncer. Entonces, nos quedamos así y ya el doctor me dice, ¿no sabe qué? Su hijo tiene un 85% que padezca leucemia. Es un tipo de cáncer en la sangre. Y es que en el mundo, cada año se presentan 160.000 casos nuevos de cáncer en menores de 14 años, de los cuales 90.000 fallecen según cifras proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud. En México, es la segunda causa de muerte en niños solo después de los accidentes de tránsito. Al año, alrededor de 2.150 niños pierden la vida por cáncer y más de 18.000 se encuentran en un tratamiento médico. En Quintana Roo hay una estadística que no conocemos al 100%. Primero, porque son pacientes que se derivan en diferentes áreas, ¿no? Hay pacientes en Secretaría de Salud, hay pacientes en Seguro Social, en Issste o en medio privado. Entonces, no tenemos como el conjunto de todas las estadísticas. Y gran parte de nuestros pacientes se migran o fugan a otros estados debido a que no tenemos un centro oncológico, sobre todo de tumores sólidos aquí en el estado. A su corta edad, Jair es un guerrero, pues día a día lucha contra las adversidades de su enfermedad. Y aunque las jeringas no le gustan y el hecho de que se le caiga el cabello no es de su total agrado, está consciente de que esta batalla la tiene que vencer y sus papás estarán ahí para apoyarlo. Cuando lo peino, lo baño, ve que tengo su cabello aquí en el jabón en mis manos y me dice, ¿está cayendo mi cabello? Le digo, sí, está cayendo, pero va a salir de nuevo y es muy difícil. A su mami, el hecho de ver cada semana el sufrimiento de Jair cuando va a sus tratamientos le parte el corazón, pero sabe que es necesario. Al aplicar las quimioterapias igual fue otro susto porque allá nos dijeron que con las quimios podían pasar muchas cosas. Nos dijeron que podía fallecer en cualquier momento porque las quimioterapias podían dañarlo, pero no. Entonces, aquí está y está bien y esperamos que salga bien de todo y más que nada que no regrese la enfermedad. Para sus quimioterapias, lamentablemente tiene que ir al estado vecino de Yucatán cada semana y sin falta, cosa que no es nada fácil. En Cancún no hay un centro oncológico, no tenemos especialistas, o sea, no hay, o sea, ¿de qué manera dejarlos a los niños aquí? Dejarlos aquí es como dejarlos morir porque no hay especialista, tendríamos que trasladarlos para ser atendidos. Nosotros como papás, la verdad es que sí nos afecta bastante, en el caso de que tenemos que viajar, son gastos, a veces no tenemos para ir, entonces hay veces que nos vamos solo con el pasaje o a veces solo con los gastos de taxi y para la comida no hay, o sea, vamos que a ellos no les falten las quimios. Pese a lo anterior, Fundación Aitana tiene un proyecto que ha venido preparando para solucionar al menos por ahora esta problemática. En el proyecto que nosotros entregamos está el área, está todo, todo, todo lo que tienen las bombas de infusión, las tomas de oxígeno, todo está para poner un área ambulatoria, no un área de oncología pediátrica, tendría que ser área ambulatoria. ¿Para qué? Para que los niños no estén viajando seis horas, cuatro horas por una inyección, por una quimioterapia de dos horas. Por lo pronto, la Fundación brinda atención a los niños y sus familias. Es un lugar al que a Yair le encanta estar, jugar y olvidarse de todo para solo concentrarse en ser lo que es, un niño con un futuro por delante. De alguna manera Aitana es un lugar de distracción, los niños van, al menos mi hijo se olvida de todo. Los sábados, él pide ir a Aitana, él me dice, mamá, vamos a ir, porque con los demás niños convive, juega, con los voluntarios. La detección y el tratamiento oportuno es la diferencia entre la vida y la muerte, y aquí en Casa Aitana lo saben perfectamente, aunque hay quienes ya no están, también hay casos de éxito. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivision.